Mixteco Records La vida de un pescador Es una vida muy sana La vida de un pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Uno se va de la pesca Otro se queda tomando Uno se va de la pesca Otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parranqueando Esperando al compañero Para seguir parranqueando Saludos para toda la gente En madera En fresco En todo California Échale mis paisanos Mixteco Record El Chacagua El Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El que se va en el Chacagua Se va pero vuelve más El que se va en el Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando íbamos llegando Ay si llegue hasta la luz Ay si llegue hasta la luz Ya cuando íbamos llegando Ay si llegue hasta la luz Alegre está tocando Los primos y su teclado Alegre está tocando Los primos y su teclado Saludos para toda la gente de Oaxaca Que se encuentra en Washington En Oregon En Florida En Alabama De parte de sus amigos Los primos de Oaxaca Mixteco Records Alejandra de mi vida Alejandra de mi amor Que bonitos labios Tienes labios Por los decorar Alejandra de mi vida Alejandra de mi amor Que bonitos labios Tienes labios Por los decorar Alejandra 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 Por tu modo de bailar Alejandra 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 Por tu modo de gozar Y saludos para toda la gente que le gusta ¡Un día! Por tu lindo cuerpocito y tu modo de bailar Cuando yo te veo bailando me da ganas de tocar Por tu lindo cuerpocito y tu modo de bailar Cuando yo te veo bailando me da ganas de tocar Alejandra, Alejandra, Alejandra por tu modo de bailar Alejandra, Alejandra, Alejandra por tu modo de gozar Saludos para todos los DJs Mi sonido de madera y fresco en California Por tu lindo cuerpocito y tu modo de bailar Cuando yo te veo bailando me da ganas de tocar Por tu lindo cuerpocito y tu modo de bailar Cuando yo te veo bailando me da ganas de tocar Alejandra, Alejandra, Alejandra por tu modo de bailar Alejandra, Alejandra Mixteco Records EstIP EsIP ли Gracias.